¿Qué tal señores? Buen día, mi nombre es Ricardo Rangel. Bienvenidos a nuestro taller MonsterCape. Quiero agradecerles a todos los que tienen un proyecto con nosotros. Afortunadamente estamos llenos. Les pido un poquito de paciencia. Vamos a ir sacando proyecto por proyecto. Les prometo que va a valer la pena todos los proyectos que vienen a continuación, a partir de ahora. El curso ya se cerró, el curso de noviembre, porque me siguen preguntando. Ya no hay lugares disponibles. Probablemente abriremos una fecha para abril de 2018. En esta ocasión les quiero mostrar un proyecto que estamos trabajando. Estamos hablando de un camaro. Ahí lo alcanzan a ver. Es un camaro de modelo reciente. Para quien haya visto esa cajuela, sabrá que la cajuela tiene una boca muy pequeña, aunque tiene espacio bueno en la parte de adentro. Entonces es un reto trabajarlo. Esto es lo que se me ocurrió fabricar. Uno de los requisitos de nuestro cliente, en este caso Tommy, o René, alias Tommy. Un saludo para la gente de Club Bach. Él nos pidió sacar su refacción. Entonces lo que se me ocurrió fue un sistema de magnetos. Que permiten que todas las piezas se entren en lugar y se queden. Todas estas piezas tienen magnetos ocultos aquí y ocultos acá. Entonces yo puedo desmontar toda la máscara de volada y anclarla en su lugar. Este es el costado del coche. Estas piezas fueron premoldeadas anteriormente para que todo el costado de alfombra entre dentro de esta línea y nuestra pieza parezca que viene de fábrica. ¿Por qué hubo que hacer esto? Si ustedes observan, la parte de abajo está volando. Toda la parte de abajo de la caja está volando. Eso es gracias a los soportes laterales que diseñamos. Estos soportes van a ir anclados con una solera de acero que va a ir agarrada al chasis del coche. De modo que la caja no suba, ni baje, ni se mueva. Y lo que me va a permitir es que la llanta de refacción que está en el suelo tenga este movimiento para poder sacar la pieza de plástico y después la llanta de refacción. Me refiero a la pieza de plástico, el soporte que tiene en el suelo del coche para que ustedes puedan cubrir la llanta y removerla. Básicamente por eso hicimos todo este show. Los subwoofers son Hertz de la serie HX. Son subwoofers de 600-800W RMS. Son buenos bajos. Los estamos trabajando en una caja sellada pequeña. No recuerdo bien el volumen, pero debimos haber estado trabajando sobre 2.2, 2.5 pies cúbicos. Y la idea es que el día que a nuestro cliente se le ponche la llanta, él sin ningún problema pueda hacer esto. Desmontar todas las piezas. Cambiar su refacción. Y volver a montar. Los imanes se agarran en la misma posición. Siempre. Entonces no hay margen de error. Y la vista sigue siendo muy linda. Si ustedes me preguntan a mí. Hicimos dos tonos similares al interior del coche. Trae vivos en rojo. Y trae toda la pieza principalmente forrada en negra. Con el logo en acrílico grabado por láser. La firma de la casa. Manténganse al pendiente. Yo creo que les voy a hacer otro video con el coche sonando. Pero tenía ganas de mostrarles algunas de las cosas que los clientes típicamente nunca ven. Y una de las razones por las que la gente nos sigue buscando y nos siguen prefiriendo. Vienen proyectos grandes. Un saludo a Eduardo también hasta Texas. Un saludo a Jorge. A Hawái, Maui. Clientes que próximamente estaremos viendo por aquí por el taller. Nos vemos en la próxima. Manténganse al pendiente. Mi nombre es Ricardo Rangel y esto fue La Cueva.